Este sujeto fue captado fumando marihuana en el interior de los vagones de la línea 3 del Metro de la Ciudad de México. En redes sociales, un usuario del sistema del transporte colectivo Metro denunció que esto sucedió en la estación deportivo 18 de marzo con dirección a Indios Verdes, y aunque quiso dar aviso a las autoridades, no había ningún policía. ¿Qué pasó, mi Metro CDMX? ¿Si hacen su trabajo o qué? Escribió y adjuntó este pequeño clip. En el video se ve a un sujeto sentado que saca un porrito y comienza a fumarlo dentro del vagón. Tras la denuncia realizada por Arroba El MAU, el Metro de la Ciudad de México le respondió que reforzará la vigilancia en trenes y andenes de la línea 3 con el fin de evitar que se haga mal uso de las instalaciones. Gracias. 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 Gracias.